¿Qué es la llegada de Barranquilla? El club donde está militando y luego debería regresar a Barranquilla y estamos situando los tiquetes a Alberto Rodríguez que es el zaguero central peruano que también estaría viajando en las próximas horas a Barranquilla. En esas tres cosas estamos y por eso les comunico lo que se ha hecho. Y nuevamente se da la circunstancia de que el tema de refuerzos siempre ha traído como un desespero, un deseo de conocerlos rápidamente, que no se dan tan rápidamente en el contexto de lo que uno se quisiera que surgieran. Y eso trae por ende todas esas dudas que hay de que si ese lo pedí yo, de que si ese lo trajo el otro, de que si ese me lo impusieron, de que si ese es en realidad el que yo necesito. Y les voy a decir sinceramente muchachos, estos jugadores que vienen, esos jugadores tenemos más tiempo intentándolo traer desde que yo asumí el equipo que el tiempo en que se ha podido realizar. Ya con esto se podrán dar cuenta de que tenemos mucho el tiempo de intentar buscar este tipo de jugadores para que vengan al equipo y reforzar lo que ya tenemos. ¿Por qué los queremos tener? ¿Por qué Jefferson? Es un jugador que un año te hizo 23 goles. ¿Cómo no voy a querer goles si no tengo 9? ¿Por qué traigo a Rodríguez? Porque es un jugador maduro, un jugador de selección nacional y un jugador que me puede dar estabilidad en la parte de atrás. ¿Por qué Vladi? Porque Vladi fue uno de los jugadores en la cual con nosotros, en el tiempo que estuvimos aquí, fue con el que más pudimos contar para hacer goles, que es lo que nos hacen ganar partidos. Entonces esos tres jugadores tienen un por qué venir. Entonces por esas circunstancias es que lo hemos traído. Me dirán, pero Rodríguez es más duro. Sí, claro. Es que estoy conformando un equipo para pelear campeonato. Estoy conformando un equipo para pasar Copa Libertadores. Y estoy conformando un equipo que nos dé la alegría que todos quieren. Que todos quieren campeonato o no. Entonces, ese es el equipo que estamos conformando. Unos jugadores que vienen a ayudarnos, conjuntamente con los que están, para potencializar un equipo que hizo un buen semestre. Que no lo terminó bien. Es lo que tenemos que terminar bien nosotros en este semestre. Y eso aspiramos nosotros que se nos dé con la nómina que estamos armando. Y que estamos seguros, podemos lograrlo. ¿Que vamos a trabajar duro? Sí. Eso no se lo escondo a nadie. Hay que hacer mucho trabajo. Hay que trabajar porque esto es de trabajo. No solamente es de nombres, es de trabajo. Y eso se lo acabo de decir a nuestros jugadores. Necesito al jugador que busque siempre su techo de rendimiento, porque no me sirve que tengan un 50, un 60, un 70. Me sirve un jugador que tenga el 100 y el 200% de su condición plena para buscar el objetivo. Entonces, estamos armando un equipo que todos aspiramos tener y que todos queremos tener. Junior siempre va a buscar protagonismo. Y va a ser un equipo que siempre va a buscar protagonismo con lo que tiene. Con sus jugadores, con su trabajo y con la ayuda de todos ustedes y la afición. Hay esa norma que lamentablemente es complicada. Se me antoja decir a mí que ahí estamos arriesgando lo que es el fútbol colombiano internacionalmente. Los que estamos en Copa, estamos arriesgando lo que ya Colombia ganó internacionalmente, porque somos reconocidos internacionalmente como equipos de Colombia actuando en campeonatos internacionales fuertes, porque estamos mano a mano con esos equipos que están participando de otros países. Ahora no. Ahora nosotros tenemos 25 y resulta que los otros equipos de los otros países tienen 30 y hasta más. Entonces, resulta que estamos en contra y estamos en inferioridad numérica de jugadores para enfrentar eventos internacionales. ¿Por qué lo hicieron? No sabré decirle, pero de que estamos dando ventaja, estamos dando ventaja. Porque no es fácil afrontar un evento internacional donde hay viajes tan largos, donde hay viajes que se te pueden complicar por la cercanía o por la lejanía de los países donde te vas a enfrentar, que vas a tener dificultad para regresar y jugar la liga. Entonces, esa es una dificultad que va a haber y nosotros tenemos que reorganizar el equipo para tener 25, pero ahí pasa una coyuntura. podemos utilizar jugadores sub-20 de juniors. Entonces, ahí va a haber una necesidad de tener jugadores jóvenes que tengan ya una experiencia a nivel de la B que nosotros los podamos tener para suplir esa necesidad de esos cinco cupos que no podemos tener para poder tener esos jugadores que no nos ocupan plaza, porque esos jugadores sub-20 no ocupan plaza, pero van a ser jugadores que van a estar subiendo y bajando. Pratican con nosotros, pero juegan con la sub-20. Y tenemos que tener la motivación no solamente de esos cinco jugadores, sino del resto del equipo sub-20 que podemos utilizar para suplir esas necesidades que vamos a tener. Claro que sí, está la idea y la posibilidad de traer otro 9, porque no nos va a alcanzar con uno solo. No podemos tener uno para reventarlo en los dos frentes que vamos a tener en este 4 meses y tenemos que tener otro. Estamos evaluando nombres, se nos cayó uno que teníamos, pero tenemos que seguir. ¿Por qué tenemos que seguir? Porque lamentablemente estuvimos en un tiempo donde hay festividades y todos dejan de trabajar. Pero hay que retomarla nuevamente. A partir de hoy se volvieron a retomar y estamos en esa posibilidad de traer otro jugador ahí en esa posición de número 9 para venir a armar la nómina que nosotros aspiramos a tener para lo que es junior en este semestre. Yo les tengo que decir, sí estaba la posibilidad de tener dos jugadores centrales centrales de Perú y de Selección Nacional. Eso era una posibilidad muy buena que teníamos, pero a la vez era una posibilidad en contra nuestra. Ustedes dirán, ¿por qué? Si son dos jugadores de Selección. Por eso mismo, porque tendríamos cuatro extranjeros. Y yo creo que a la Federación Peruana no le va a gustar, ni al profesor Gareca le va a gustar que nosotros traigamos un jugador a Colombia donde uno de sus dos centrales va a tener que estar de suplente porque no pueden estar los cuatro en campo. Entonces, estaríamos creándonos un problema que no tenemos por qué crearlo. Y estaríamos haciéndole un mal a uno de esos dos jugadores que son de Selección Nacional y que van a luchar por ir a su Selección Nacional. Y eso es así. Cada uno de ellos quiere estar en su Mundial porque tienen la opción, tienen la posibilidad, se la ganaron, la lucharon y no la van a querer dejar ir. Entonces, nosotros también somos consecuentes con la realidad. Nosotros también sabemos de que eso no se nos podía volver un problema y optamos por traer a uno de los dos. Esa es la situación que nosotros evaluamos junto con la directiva y tomamos esa determinación. Yo no he dicho todavía quién sigue. Yo he dicho que tenemos que sacar grupos de 25. Si se han dado cuenta, los únicos que están ahora, que tienen su grupo son Vladimir los que vienen. Vladimir, Rodríguez y Jefferson. Lo demás tengo que sacar el grupo que va a continuar con nosotros. ¡Gracias!